¿Qué es Daniel? ¡Holi! ¿Cómo están? Espero que suban bien Dinamitas después de que ustedes me lo pidieran por todos lados Por fin traje a mi canal a SuperDanny Compañero mío en Tropicuba Y nada, que estamos aquí porque después de que yo subí mi video de preguntas que había ido a Tropicuba Y después de que Daniel contó en un video de preguntas en Tropicuba también Que yo y él habíamos tenido algo, pues ustedes me preguntaron por todos lados Que era lo que habíamos tenido, que contáramos la historia de cómo nos conocimos y todo eso Así que es a lo que viene, ¿sabes? Sí, pues él no sabe ni lo que hace aquí Entonces Daniel, la primera pregunta fue ¿Cómo nos conocimos? Tú dijiste en un video que tú y yo nos conocimos en un campismo ¡Ah! Error Tú y yo no nos conocimos en un campismo Nos conocimos en un concierto de Carpe diem No, eso fue después No, Daniel, eso fue antes ¿Eso fue antes? Sí, yo conocía a todos los Carpe diem, de hecho era cuando yo estaba escribiéndome con Evelio Sí, pero no, me refería a cómo nos conocimos Sí, mi hijo, pero a ver, cómo nos conocimos, nos conocimos de antes Lo tuyo conocerse es nada más allá de lo que pasó Nos conocimos en un concierto de Carpe diem Y yo lo veía a él feísimo Yo siempre lo dije, que el más feo de Carpe diem era tú Yo siempre lo dije, de verdad Y nada, nos conocimos ahí, él súper tratable Él me dijo que era tocado ¿Eh? Yo era de freo Pero para mí eras el más feo, mi hijo Daniel, tenías que ser el más lindo Para mí, orden Perdón, sé que te he roto el corazón No, no, no me he roto el corazón Que andas mal, tú justo estás... Ya, a ver ¿Qué fue lo primero que pensé cuando te conocí? Que estabas feo ¿Qué fue lo primero que pensaste tú? Que eras una tarea que había Sí, claro Odioso Ya, después ¿qué pasó? Que yo estaba en un campismo con Liena y eso de su escuela Y lo llamamos a él para invitarlo a que fuera el campismo Y yo estaba tomada ¿Quieres contar esa parte de la historia tú? Sí Y ella estaba tomada Y entonces nada más que una amiguita de nosotros que estaba ahí Me dijo, no, mira La rubia está para comerte Mentira Te lo juro ¿Quién fue esa? No, no te puedo decir nada Wendy ¡Qué estafadora! Wendy te odio Pero no era así A ver, me lo dijo Pero si tú a mí no me gustabas Pero me lo dijo Bueno, porque es una fresca Pero eso no fue así Dale Bueno, ya me lo dijo Cuando estábamos en la cabaña Yo te vi que te arremostabas Y toda esa salsa Y dije, bueno, será ya Y ya Y esa noche Pues pasó Pues pasó Y no podemos ni decir que fue la primera cita Porque eso no fue ni una cita Eso fue borrachera Fiesta Locura Dinamitas nunca hagan eso Ustedes miren Con cordialidad todo el tiempo Exacto Ya al otro día Repetimos porque bueno Al otro día Nos levantamos borrachos Y seguimos borrachos Yo me pasé el campismo entero borracho Sí Yo no Yo no Pero yo no Yo lo que La segunda vez Si me emborraché Fula, fula, fula Si la botella me quedaron Me la llevé Y te comiste mi pollo Y se comió mi comida Yo compré mi comida Y fui un momento A la regresión Y cuando vine Empecé a pelear Porque no encontraba la comida Y se comieron mi comida Entre él y el pollo Se comieron mi pollo Ya después de eso Se acabó el campismo Ya más nunca supimos nada El uno del otro Creo que uno va Unas cuentas Se te timbré Sí, fanática Y tú a mí también me timbraste Así que tú a mí Sí me timbraste No, no, no Me timbraste tú también Me timbraste No te das la dura No, no te das la dura Tú sí timbraste No, no timbraste Ya, pero qué pasa Que yo le dije Una amiga mía Que está en Tropicuba Que nada Que me había gustado Como hoy Daniel Nos llevábamos Y que me hubiese gustado Repetir Y esa amiga mía Me dijo Mija Tú estás loca Daniel se ha puesto con uno Y no está más nunca con nadie Ni se te ocurre decirle nada Que él es capaz de decirle a todo el mundo Que tú estás muerta con él Que no sé qué ¿Y yo? Sí, él me dijo así Esa Rachel es una chanchuera Y yo dije Bueno, pues paso atrás Y más nunca le dije nada a Daniel Hasta que volvimos a A coincidir El cumpleaños de Belio Ya Pero antes nos habíamos visto Nosotros en los conciertos ¿No? Mija, yo creo que después de eso No hubieron más conciertos ¿Hacer algún concierto? Y el concierto Ah, el de la despedida Sí, sí, el de la despedida De Capedin Cuando se fue Belio Yo fui a ese concierto Y él estaba ahí Pero normal Fue una tarde normal ¿Subiste a la tarima de bailar con Miguel? Subí a la tarima Mira, hay un video No lo quiero dar promover esto Pero hay un video en el círculo vicioso Te voy a dejar el link Aquí abajo Bueno, sí, si estás en mi canal Donde voy a dejar el link Aquí abajo Para que nos vean Que bailamos bien Exacto Sí, sí, es verdad Y se cometió esa locura también Y ya después de eso Coincidimos de nuevo En el cumpleaños de Belio Eh, ¿Fue en el cumpleaños? Sí Ya cuenta y tú Yo llegué tarde Y ella estaba borracha como siempre Con sangría, dinamitas Y nada, ya veo Me pongo a tomarla un poco ahí ya Pero de pronto ya se acerque Me dice Eh, cobla El día de cobla Ya nos pusimos a conversar normal De pronto ya se va Sigue tomando Sigue tomando Y de pronto se acerca el nuevo Y me dice No, acompaña al baño Eso no fue así Fue así Estábamos sentados Un piquete grande Y nos dijeron No, qué probabilidad Hay de que tú y Daniel Se den un beso Ah, verdad Y nos dimos un beso Después nos apartamos Una cerca Y empezamos a conversar Y yo le dije Que yo llevaba Tremendo tiempo Sin estar con nadie Y él me dijo Pero por qué tú no me has llamado Y entonces yo le dije A mi hijo Porque mi fulana Que es Rachel Que es una chismosa Me dijo que no Que no te llamara Que no sé qué Y él me dijo No, pero Rachel Siempre me está espantando Las cotorras Que no sé qué Porque él le dice A las muchachas cotorras Y ya Y fue ahí Donde ya Nos dimos cuenta Que no habíamos repetido Por culpa de Rachel Por chanchullera Y entonces A yo le dije Acompáñame al baño Y el baño Estaba ocupado Sí ¿Y qué pasó? Sí, pero tú me dijiste Acompáñame al baño Era hacer pipi Sí, exacto ¿Y después qué pasó? Hacer pipi Y nada El baño estaba cerrado Estaba trancado Y ya salimos Le dije No, no Y yo bueno Paso cinco minutos Y después se acercó No, no Acompáñame a hacer pipi Atrás Que esto oscuro Y me da miedo Ay, ya no me acuesto Y ya Y nada Fumó atrás Y yo le cuento Y se bajó El chor No, no Cuente eso Ya No, no, no Ay, Dios mío Gracias Gracias Hidbert Se bajó el chor Y cuando iba a hacer pipi Y no hizo pipi Se le quitaron Ya, ya, ya No cuentes eso Y vaya Pasó Ya Después salimos Salimos como sin audio Todo es marrado de blanco Aquí no ha pasado nada Y estábamos reventados en blanco Nunca nos dimos cuenta La gente no miraba así La gente no miraba nada No pasó nada Todo blanco Es que Belio pinta la pared con carne Entonces Se pide Belio Vamos a ver si pintamos Ay, qué malo Y entonces nada Así fue Como sucedió Lo miren Ya después de eso Ah, bueno Después de eso Sucedió Que yo Comencé una Mini relación Ah Ah, no Después fuimos a la playa Sí, después fuimos a la playa Y yo No, yo fui Con el objetivo De estar contigo De descartarme contigo Pero tú estabas súper raro Y después me enteré que era Porque te estabas descartando Con otro muchacho de ahí Sí, pero ese día no No, yo sé que no Ese día no te descarté con nadie Pero bueno Eso que ese día No me hizo casi Yo me molesté Y empecé a entrar en gracia Con otro muchacho Con un sangra así Y resulta ser que ese muchacho Era amigo de Daniel Muy bien Y ahí, sí Y ahí yo estuve con ese muchacho Tuvimos una relación Y ese muchacho se enamoró de mí Pero yo no me enamoré de él No, bestia A ver, yo no me enamoré de él Y después de eso ya terminamos Y yo y Daniel Como que coincidimos otras veces Pero él me decía que era por gusto Porque ese muchacho estaba enamorado de mí Y nada, ya Llegó Tropicubita No, mentira Yo fui a casa de Daniel un día A grabar un video A grabar un video de retos A grabar un video de retos Que ustedes lo vieron en mi canal Ahí está Y nada Ese día no pasó nada No pasó nada Ese día no Dice que no Daniel Estaba pensando mal Ese día no pasó nada Pero sí pasó No, no pasó nada No, no Cuenta la verdad Cuenta tú la verdad No, cuenta tú No, dale cuenta Nada, ese día estábamos ahí Normal, en plan Cachondeo vivo Pero no nos dimos ni un beso Ni nada Ni nos tocamos Fue una taza Intensa Fue una taza intensa Porque no nos tocamos ni nada Pero como que No sé El estar ahí La tensión esa Era un poco Y de momento Hicieron ¡Pam, pam, pam! Nos tocaron la ventana Fue como que Fue como que El día también Es que todo estaba en contra Porque cuando nos íbamos Empezó a ver Miramos Es campo Estuvimos como tres horas Solos en casa de Daniel Pero no hicimos nada Pero no hicimos nada Nos portamos como Mira Como unos caballeros Como unos caballeros No hicimos nada Después de eso Ya empezó Tropicuba Yo No, no me salió Yo es atrezo un adulto Empezó Tropicuba Yo el primero El que pensé Fue en Daniel Porque Daniel Vaya Me gusta la proyección Que tiene ante la cámara Y aparte Que yo sabía Que ustedes Como que iban a crear Ya El hecho De que yo y él Habíamos tenido Con esa estrategia Estaba súper buena En realidad Fue por fanatismo Pero bueno Claro, claro No, fanática a ti Y nada Y entonces Pues eso Nunca más Hemos tenido Nunca más, ¿no? No Más nunca hemos tenido Así en contra nada Más ahora No Más nunca Más nunca Vuelan, vuelan Y nada Ya Eso fue Esa fue la pequeña Historia En mi vida de Daniel ¿Qué pasaba? Que yo me llevo súper bien Con su ex Que él dice Con su ex Es tu ex O sea Ella se va bien Con alguien Que estuvo En salsa conmigo No Eso Y ahora soy yo La que dice Que es por gusto Maybe un día Invita a esa niña A mi canal Porque me llevo bien Con él Y la quiero muchísimo En serio No la podría traicionar Decirle también Que esa señorita De la que hablamos Se odiaban a muerte Nos odiábamos a muerte Pero nos odiábamos a muerte Por chisme A otra persona Porque en realidad Yo ni siquiera sabía que existían Y bueno Ella sí se había quedado Existía Porque Pero Ustedes sí sabían que existían Yo no sabía Yo me vine a enterar Que esa niña Quién era ella Por El que era mi pareja Que fue el que me contó De ella Que estaba molesta conmigo Porque había estado contigo Que no sé qué Porque el problema Es que el día El cumpleaños de Belio Ella estaba ahí Y ella estaba dolida Pero se odiaban Sí, nos odiábamos ¿Cómo se reconciliaron? Un día que fuimos a salir A un consuelto de Dubán Que el video salió Nos fue con ella Nos fue ese día Sí, pero bueno Seguía sacar un buen atalja Ah, bueno Sí, ese día Fue el día Como que ya Marcamos ya Como que Uy Ya nosotros Habíamos hablado De por qué nos quedábamos mal Y todo eso El día del cumpleaños de Rachel Pero después fuimos a un concierto A las Duval Que hubo un video en Tropicuba Y ese día Ella Vivía lejos Vivía súper lejos Yo me iba a quedar a dormir En casa de Daniel Porque yo vivo súper lejos también Pero una talla súper sana Y ella también Ajá Ella se quería quedar Una talla súper sana Pero es que no hay cama Para tanta gente Exacto Y yo le dije a ella Mija, te puedes quedar Tú, me hemos apretado Que no sé qué normal Todavía no congeniamos Bien, pero igual Y ella dijo que no Que ella no quería Que dormir era incómoda Entonces la acompañamos A su casa Que Dinamita Sabía que era una pata Y entonces Ella iba en Puyas Y iba en chancletas Pero yo estaba Estaba en mi barrio A caminar descalza Sí, literal Y entonces yo como Soy una persona Asma, caritativa Y americana Le di mi chancleta Para que ella fuera En chancletas Y entonces ese día Fue que ella se enamoró de mí Y se dio cuenta Que era la primera Juego persona del mundo Mundial Y la Universidad Universal Y ese día literal Hicimos así Una piña Y hoy en día La quiero muchísimo Entonces nada Ya no nos queda nada Por contar No, ya Lo que queda es Lo que va a pasar De aquí en adelante No va a pasar nada Decirle que mañana Nos vamos a comer No Voy a traer condones ¿Podemos darnos Un besito para mi Dinamita? Es que a ella les gusta ¿A quién? ¿A mi Dinamita? Me gusta el cachondeo Sí Ustedes van a presenciar Ahora aquí El último beso De Dinastar Y Super Dani Porque se vienen Muchas sorpresas En Tropicuba Y ustedes se van a quedar Como que ¡Ah! No se vienen Ninguna sorpresa Sí se vienen, Daniel Tú no sabes nada Tú no eres el señor X Acuérdate que yo soy La mano derecha Del señor X Tú no eres el señor X Dale El último beso de Dinastar Y Daniel No, pero tiene que ser bien ¿Tiene que ser bien? No importa, dale Y que se oiga Y que se oiga Dale No, pero es en serio Es que este va a ser El inicio del video Es que hace rato No nos besamos Bueno, sí Es que nos hemos besado En Tropicuba En Tropicuba Sí, mi vida Ya, dale Así que esto es un video Para Tropicuba Porque casi mente Tuvo que pagarle Para que estuviera aquí Auro ¿Cuánto me vas a bailar? Ya después de divorcio Claro ¿El último beso? El último beso Bésame bien Bésame mucho Dale estúpido Que se está haciendo de noche Dale Bésame bien Dale, Daniel Caerón Como pueden ver Somos buenos Espérate Ya me da antes Como pueden ver Somos tremendos amigos Ya les contamos la historia Algo real Nada inventado Y nada Somos amigos El último beso Es porque ustedes lo pidieron Va a ser de gratis Y no me va a pagar nada Te voy a comprar un café ahora Que vamos a subir videos Bueno, un refresquito O sea, la vez que te hay que pagarle a él Para el último beso Bueno, va Dale Por ustedes Para que vean Y me siguen en Instagram Por eso No puedo contigo Dale Pero ¿Por qué cierra los ojos? Es tuyo Yo siempre cierra los ojos Para decir Que persona del mundo Bese con los ojos abiertos Ya no vale Bueno, dale Eso se ve súper Tú también cierra los ojos Fíjense Ahora mismo voy a poner aquí Un replay de todos los besos Que nos hemos dado en Tropicuba En los que En todos Cierra los ojos Nos olvidan Dale Sí, dale Por ustedes Agüete Si no me siguen Les retiro el beso Te lo devuelvo yo Y bueno nada Dinamitas Hasta aquí el video de hoy Ya les conté la historia mía Y de Daniel Ahora mismo somos amigos Y vamos a Alabao Bueno, y de Super Dani Somos amigos Dinamitas Y bueno Dinamitas Hasta aquí el video de hoy Ya les conté la historia mía Y de Super Dani Y nada Yo no me amo Super Dani Mira, basta ya Nada Que somos amigos Muy buenos amigos Que ustedes no lo crean Si somos muy buenos amigos Y ya Eso Ya saben Cotorrita No se me espanten Que esto es pura amistad Sí, es pura amistad Nada Recuerden que no existen Imposibles No existen Podemos ser amigos Después de haber tenido algo Si tienen un sueño Corran y consiganlo Les mando un super besi Y Di conmigo Chau No es Chau 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 No es Chau Es Chau Bueno, eso Nada